¿Cómo puedo apuntarme a este programa? Pues tú tienes entre 16 y 29 años. ¿Estás ahora mismo sin estudiar y sin trabajar? Sí. Bueno, pues si estás buscando trabajo y te gustaría seguir formándote, no dudes en venirte para la comarca de la Jacetania, que te informaremos para que puedas apuntarte en este programa. ¿Y qué propósitos tiene este programa? Pues a ver, este programa, los propósitos que tienen es que o bien que encontréis trabajo, o bien que volváis a empezar estudios, o pues hagáis un certificado de profesionalidad, o hagáis una reincorporación al sistema educativo, tipo un ciclo formativo o lo que sea. Gracias. 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 Gracias.